Bienvenidos y bienvenidas al rincón de Debilvega, ¿qué tal os va todo? Hacia tiempo que no subía ningún vídeo de este espacio. Hola mis niños ¿cómo estáis? Es un honor volveros a ver. Tenemos nueva intro para empezar esta nueva temporada, 5 capítulos que fueron. Y hoy es mi mes favorito, octubre. ¿Sabes por qué Lima? Claro, es Halloween. Vamos a vestirnos de brujas y fantasmas, yo ya tengo mi disfraz. ¿Ah sí? ¿Cuál es? Mira mira. Pero eso es de Minecraft. Vale vale, espera que me cambio. Ay Dios. ¿Y este? Ese es de Navidad. Ahora que lo pienso jefe, es hora de hacerle un cambio, por ejemplo. Ven aquí. Suéltame Lima. Quieto jefe. No me obligue a usar la violencia. Ya la estás usando. Esto por aquí. Esto por allá. Y fuera máscara. No, mi máscara no. La has roto. Maldita sea. Mira que mono estás ahora. Dios mío, si parezco el cuñado. Vamos, es hora de contar historias de terror, el público está impaciente. Luego hablaremos tú y yo. Bueno, la primera historia la contaré yo. No me gustan los espejos. Es más, los odio, me producen terror. ¿Pero qué es un espejo? Un espejo es simplemente un trozo de cristal que se coloca para que podamos ver nuestro reflejo. ¿Pero qué opinas de los espejos de baño? Hace unos días, mi mujer encargó un enorme y precioso espejo para nuestro baño. Nos costó 200 dólares, pero lo merecía, era muy hermoso. Una mañana estaba tomándome una buena ducha, normalmente no suelo tardar tanto pero esa vez estaba pensando en cosas de mi vida, trabajo, mi coche, mi mujer, una cena, todo. Pero fui interrumpido por mi esposa, llamando a la puerta. Ella necesitaba usar el baño. Necesito usar el baño. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta ya. Ábrela ya. Jessica, no puedo salir, estoy totalmente enjabonado, usa el otro baño del piso de arriba. No puedo dejarte entrar, simplemente tendrás que esperar. Mis palabras no le gustaron porque empezó a tocar fuertemente la puerta, pero no podía salir de la ducha, al cabo de un rato, los golpes cesaron y no escuche pasos, es decir, Jessica se había quedado allí en la puerta esperándome. Pero qué incómodo, pensé. Empecé a ducharme rápidamente, pero me pareció extraño que se quedara en la puerta puesto que nunca había hecho algo así. Tomé una toalla y salí de la bañera despacio, me empecé a secar, fue entonces cuando me di vuelta y me di cuenta de que el espejo que compramos no tenía ningún vapor en él. No estoy diciendo que todo debe tener vapor, pero era extraño, ya que a diferencia de Jessica, no pongo la rejilla de ventilación cuando me ducho. En una segunda mirada, vi que había algo en él, de hecho, hubo vapor. En forma de manos. Fue entonces cuando me asusté, y le pregunté a Jessica si había entrado. Pero... ella estaba afuera. No me respondió. Por favor, respóndeme. ¿Has entrado en el baño? En ese momento, empezó a llamar a la puerta. Mi esposa está loca, pensé. Fue entonces cuando la puerta de la entrada se abrió. Hola cariño. ¿Estás en la ducha? Siempre que volvía del colegio, pasaba por unos senderos, atravesaban el frondoso bosque y como era un camino recto, no había problema de perderme, también lo usaba para ir al colegio, ya que acortaba mucho camino. Un día, salí un poco tarde del colegio, la profesora nos había mandado varios deberes y se quedó explicando la lección. Para colmo, estaba empezando a llover, así que con mi mochila, me fui corriendo por el sendero, trataba de no pisar los charcos de barro y darme prisa. Pero en un momento, miré hacia la izquierda y observé una casa. Parecía una casa abandonada, muy vieja, y tenebrosa. Mi curiosidad fue horrible porque me quedé mirando un buen rato, hasta que... La puerta de la entrada se abrió, dando un fuerte portazo, de ella, salió un hombre con una túnica y un sombrero, todo de negro que hacía imposible verle bien la cara. Llevaba una enorme bolsa de basura, fue cuando apresuradamente se giró hacia una especie de pozo cercano, caminando rápidamente, tiró la bolsa de basura entera. Aquel hombre se giró y me miró. Mi corazón dio un vuelco y el miedo se apoderó de mí, rápidamente eché a correr, a toda prisa. No me importaba si pisaba los charcos, en mi mente lo único que pensaba era en escapar de allí. Había visto algo que no debía. Entré en mi casa, directo hacia mi habitación, y me escondí debajo de las sábanas. Tras 30 minutos llamaron a la puerta. Estaba aún un poco asustado pero decidido, bajé a abrir la puerta. Despacio miré por la mirilla de la puerta. Era un policía. Más calmado, le abrí la puerta. Hola pequeño. ¿Están tus padres en casa? No, no están. Pero no creo que tarden mucho en volver. Soy el agente de policía Ramón. Estamos investigando unos asesinatos que ocurrieron en los alrededores del bosque cerca de la casa que cruza el sendero. Dile a tus padres que cuando vuelvan, que por favor, no se acerquen por esa zona. Al escuchar sus palabras, mi corazón empezó a latir muy fuerte. Espere agente, yo he visto a un hombre que salió de esa casa y tiró una bolsa de basura a un pozo. Eso es imposible hijo. El policía me enseñó una foto de aquel hombre. Y mi cara palideció. Este hombre lleva más de 5 años muertos, y hace unos días, encontramos su casa, es esa misma casa abandonada. Aquel policía, se fue de casa y yo me quedé en estado de shock. ¿Quién era esa persona que vi en la casa? Un fantasma quizás. Apaga el ordenador, apaga todos los equipos electrónicos, intenta realizar esto a altas horas de la madrugada y en un día de semana, para esto necesitamos que no se escuchen muchos sonidos. Deja encendida la luz, no hace falta estar a oscuras todavía, cierra los ojos y concéntrate, no pienses en nada. ¿Escuchas ese zumbido? No es el típico pitido que escuchas a causa de los audífonos, este es diferente. Es más profundo. Abre los ojos, todo está en calma nuevamente. Ahora. Apaga la luz y vuelve a repetir el procedimiento, y concéntrate ahora en los pocos ruidos que se escucharán. El zumbido volvió, pero hay algo más. Una corriente de aire helada, que te pone la piel de gallina y te hace estremecerte. Siempre ha estado ahí, no lo recuerdas porque rara vez lo notas. Pero siempre te acompaña antes de dormir, siempre está ahí cuando hay una habitación a oscuras, siempre al acecho. Aquella brisa es una respiración, su respiración. Ahora que lo sabes puede que no creas en estas palabras, pero entonces dime. ¿No sientes siempre que alguien te observa? ¿No sientes un mínimo grado de pánico cuando miras hacia la oscuridad? Y es que sabes inconscientemente que él está ahí, escondido. Esperando. ¿Acaso creías que los ruidos de tu techo eran provocados por el viento? Si tienes curiosidad todavía, él se alimenta de ti. Cuando cae la noche y tu conciencia te abandona, tu cuerpo deja de ser tuyo y pasa a ser de él. Puedes encender todas las luces que quieras, pero no lo encontrarás, solo lograrás que se enoje y no quieres eso. Él nos mostrará ante ti, te conoce demasiado bien. Y tú no quieres verlo realmente. Muchas veces, te despiertas en medio de la madrugada sin saber el por qué, ya que no recuerdas haber tenido ningún mal sueño o algo así. Y es que la criatura no hizo bien su trabajo y tu cuerpo reaccionó frente al ataque, por lo mismo muchas veces te encuentras con moretones y no sabes de dónde salieron ni cuándo te los hiciste. Innumerables situaciones que no tienen explicación son provocados por él. Pero tú lo ignoras, sabes que es mejor ignorar, aunque eso ya se terminó, ¿no? Ahora estás frente al ordenador escuchando esto mientras él te observa y analiza tus movimientos desde algún rincón, desde alguna puerta abierta, desde debajo de la cama o cualquier otro sitio. El silencio es su mejor amigo. Y tú eres su mejor tesoro. ¿Qué? ¿Pretendías ignorarlo por siempre? ¿Pretendías ignorarlo por siempre?